Dice, ¿cuál es el área de un sector? Si el área del círculo es 9pi Despejando vamos a obtener que el área del círculo Que el radio es 3, ¿cómo? Porque dice que el área de un círculo Es pi por el radio cuadrado Y tenemos 9pi, ¿cierto? Entonces pi se va a ir con pi Y para despejar un cuadrado sacamos Raíz cuadrada, por lo tanto el radio va a ser 3 Entonces volvamos al ejercicio Ya tengo que el radio es ¿cuánto? 3, y el ángulo central es 120 ¿Y qué le están pidiendo? Un sector, recuerden ingresar acá en Convexa.com para ver todos los ejercicios Del libro y video Entonces pi Por el radio cuadrado, por el ángulo central Entre 360 Esa es la fórmula para el sector Entonces ponemos fracción pi Por el radio cuadrado 3 al cuadrado, por el ángulo central 120, entre 360 Y eso va a dar 3pi Por lo tanto la opción correcta, ¿cuál sería? La opción correcta sería la opción C En este ejercicio ¿Estamos? Ok, excelente